Más de 9 mil dólares apostados, está acumulado, 5 y 15 de la tarde en Ghost Street Park West, estamos en vivo a través de Ghost Street Park en español, entrando a Gunsheet, el juez atento, una milla en grama, 1.600 metros, arrancan los competidores. Mala la partida para el 7, Brad Dew, tiene problemas y se ha quedado en la última colocación. Por la parte interior de la cancha viene rápidamente a tomar el primer lugar, Wicked Boy ataca por fuera, el número 4, Mary Gone Wrong, en el tercero aparece Gunsheet, al cuarto contenido, Go Hipo Go, luego viene apareciendo Motatán, y en los últimos puestos aparece el número 1, Stockway Yu, con el 7, Brad Dew, y el 8, American Simard. El 3 está en punta, Wicked Boy con Gilbert Chamafi, lo va a buscar por la parte externa de la cancha, el 4, Mary Gone Wrong, hace lo mismo el número 9, el ejemplar Go Sheet, en el cuarto la expectativa, Go Hipo Go, luego aparece Motatán con American Simard, más atrás en los últimos puestos, Brad Dew, 24-1, el primer parcial para los primeros, 400 metros por dentro, el ejemplar Wicked Boy, por fuera Mary Gone Wrong, atacan el tercero Gunsheet, al cuarto se aproxima por dentro, el ejemplar Go Hipo Go, luego viene apareciendo Motatán con Brad Dew, y American Simard también trata de aproximarse en 49, exactos el parcial para la media milla, pasó a la punta, Mary Gone Wrong con Emisael Jaramillo, lo va a buscar ahora por fuera el 9, desde el cuarto, Go Hipo Go, trata de mejorar con Motatán, cuando vienen al giro de la última curva, en punta Mary Gone Wrong, está en punta, lo va a buscar por fuera Wicked Boy, allá viene Motatán corriendo mucho por la parte central de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West, está en punta Mary Gone Wrong, ataca por fuera el 3, Wicked Boy, y Motatán se sigue acercando, está en punta Mary Gone Wrong por dentro, pero el 3 se está desplazando con Chamafi, otra vez a la punta, Wicked Boy, dovina Wicked Boy, insiste por dentro Mary Gone Wrong, pero que va, les va a ganar el 3, el pupilo de Edward Pleza Jr., ganó el 3 Wicked Boy, segundo Mary Gone Wrong, tercero Motatán, cuarto Steve WikiJu, luego Brad Dew, hace 3 go Hipo Go con el 9, Gunsheet. ¡Gracias por ver el video!